Desde el año pasado que está este libro en la calle, en realidad se presentó hace poquito en la Feria del Libro, estabas ahí, 25 años de perro ciego, lo escribió el periodista Tony López. ¿Cómo fue esta aventura? De que se metan un poco en su vida profesional. La verdad que con Tony venimos a la par desde hace 20 años. Él con su programa, con la balsa, y nosotros haciendo cosas acá en Salta, inclusive en algunos festivales que es de los primeros que él hacía a través de la radio. Bueno, siempre invitaba a bandas locales a tocar en vivo ahí en la FM de la BUNSA. Me acuerdo, así nos conocimos, ¿no? Fueron las primeras veces. Y organizamos festivales juntos. O sea que más o menos como que con él ya veníamos compartiendo todo un camino y ya una amistad, ¿viste? Y de ahí, bueno, surgió un día, no sé, estábamos así en mi casa, creo, comiendo un asado, o no sé qué fue. Comiendo un asado según el libro. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Según el prólogo saben comiendo un asado. Está registrado ya. Ya es historia oficial, ¿no? Ya está, entonces asado era. En esa época se podía, ¿viste? Así que surgió la idea loca de hacerlo, ¿viste? Y después empezó Tony a laburar, la verdad que eso nos sorprendió muchísimo. Claro, él cuenta justamente que tiene muchas entrevistas de ustedes en el programa y bueno, más todo el tiempo que compartió con ustedes, sumó para escribir un libro que está buenísimo porque queda justamente el registro. Es un trabajo de varios años, no es que se salió en un tiempo corto, sino que por ahí nos juntábamos, se juntaba conmigo, un día iba a mi casa, después pasaba un mes, o cuando podía coordinar con alguno y iba recopilando así toda la historia de a poco, junto con un archivo que él también tenía, ¿viste? Sí, es verdad. Hay recortes y hay... La verdad que él nos conoce mucho ya desde el principio. Está bueno eso. Acá cuenta mucho la participación que tuvieron en festivales de todo el país, ¿no? Desde Cosquín Rock hasta festivales más chicos. ¿Cómo es viajar en Cosquín Rock? Inclusive los pasaron de escenario, deben tener aparte miles de anécdotas. ¿Cómo es representar a Salta en este caso? Bueno, llevar la bandera de Perro Ciego a por ahí otro público. Sí, es un lío. Primero que nada, los festivales son un lío. Sí, bueno, es un poco lo de ir de parte de Salta, te enteras ahí cuando estás allá y todos te dicen, ah, los salteños. Eso sí, eso te das cuenta cuando estás allá. Ahí lo sienten, claro, ahí lo sienten. Uno no va con esa intención. Después se da porque, es más, vas a tocar a lugares que se llevaba a Tucumán y vienen salteños que están estudiando allá, entonces, bueno, se produce eso, pero no creo que sea intencional. Sí, sí, sí. Pero es como espontáneo. Y después, bueno, sí, siempre es complicado en el sentido de que te tenés que preparar bien. A un festival no podés ir con poco ensayo, sin logística, tenés que ver desde detalles desde cómo viajás, en qué condiciones viajás, porque eso influye mucho después a cómo vas a tocar. Después tenés que llegar más o menos en condiciones para después, sí, como somos bandas emergentes, digamos, del interior, sabés que no vas a tener ni los lugares más cómodos, ni los mejores escenarios, vas a estar siempre en donde se pueda, sabés que hasta que no estás tocando, es probable que no toques, tenés que, tenés que, es una posibilidad que sabés que puede pasar. Muchas veces, inclusive, ya con la fecha anunciada, todos me dijeron, bueno, no viajan, porque, bueno, no viajás. Porque se corta por las bandas del interior, justamente, es así. Se hacen un recorte por ahí. ¿Y cómo es eso? O sea, acá en el libro me gustó dos cosas que destacan, bueno, el hecho de que hace 25 años que están juntos, y otra de las cosas es justamente eso, ¿no? Que decidieron en algún punto, porque fue una decisión, inconsciente o no, tomada deliberadamente o no, hacer rock en Salta. En ningún momento, o sí, ahora me van a contestar, se plantearon irse a Buenos Aires o ir por ahí a una provincia más grande. ¿Cómo fue? Sí, no sé. En estos festivales se replanteaban y decían, no, che, vamos. ¿Me dejo descansar al pelado? Sí, 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 los estoy atosigando. El pelado ya está cansado de hablar. Responde gamba, toca gamba. ¿Cuál era la pregunta? No, no me entiendo. Bueno, sí, o sea, no fue por ahí una decisión tomada de decir, hacemos rock en Salta porque fue como se fueron dando las cosas por ahí, se hacía difícil ir e instalarse en Buenos Aires por la situación por ahí por la que estábamos pasando todos en diferentes momentos, en los que a lo mejor se pudo haber dado la posibilidad de ir, ¿no? Y yo creo también que por ahí nosotros nunca sacamos los discos en los momentos más óptimos para sacarlos por ahí, qué sé yo, cuando salió Letra Roja era el 2001 y estaba la crisis del 2001, ahora sale Ronco y tenemos otra crisis más. Es como que anunciamos la crisis, digamos. Marcan la historia nacional. Sí, en realidad la gente no quiere que sigamos sacando discos. No, en todo caso avisten y nos acomodamos. Por eso tardamos tanto en sacar un disco, en realidad estamos viendo un momento, nunca se da. Entonces, no, bueno, es como que no hubo una cosa así predeterminada, deliberada, decir no, no, nos vamos a ningún lado. No, la vida se fue acomodando. Claro, no por lo menos en los primeros años, ahora ya te diría que sí, o sea, ninguno de nosotros se plantea que nos vamos a ir a vivir a Buenos Aires. Las cosas, si se da, se da, en el momento en que se da. Claro. Estamos aprovechando ahora un hermoso momento con el disco nuevo, de que se están dando viajes tocadas en otros lados y bueno. Ahora se están yendo a Córdoba. Estamos yendo a Córdoba, en junio vamos a Buenos Aires y están fechas ahí a confirmarse para seguir saliendo. Pero bueno, o sea, no hubo así una confirmación, una decisión de decir no, no nos vamos de Salta. ¿Pero Dios atiende en Buenos Aires o...? Y sí, por lo menos con todo lo que tiene que ver con el rock es un poco así. O sea, como te contaba Salchi, el estudio de que cuando fuimos a grabar allá, bueno, nos terminamos de dar cuenta de eso, digamos. Claro, claro. Pero eso no significa que no haya buen rock en el interior, al contrario. O sea, tanto en Salta como en Tucumán, en Córdoba, en los lugares que nosotros fuimos a tocar, hasta lugares del interior de Salta, te diría, escuchamos bandas que nos partían la cabeza. O sea, pibe que tocaban increíble. Y bueno, eso es algo que la gente de Buenos Aires en realidad se pierde, ¿no? No al revés, digamos. Está bueno, es verdad, totalmente cierto. En el libro hay una anécdota, no sé si todos por ahí la conocen, que los nocheros tenían que grabar un homenaje a León Gieco. Y les pidieron a ustedes que armen, o que colaboren por ahí haciendo La cultura es la sonrisa, era el tema. Y ustedes le dieron como un giro que está buenísimo. Lo escuché y me encantó, un giro más country al tema. ¿Se acuerdan de esa anécdota? ¿Cómo fue? Sí, fue para lo que me acuerdo que cuando salió, ya el disco era la presentación en Buenos Aires y viene, bueno, Mario Teruel nos invita, a mí, al pelado, que nos vamos allá, nos consigue los pasajes, todo, y vamos al aeropuerto y no salió el vuelo. Y no salió el vuelo por la sudestada. Encima ese día jugaba a Boca, teníamos el palco, para ir al palco. Era el tour completo, lo iban a hacer. Estaba Maradona en el otro. Pero la música es así, la música llegó. Sí, sí, es así. El tema creo que era para el vivo de León, ¿no es cierto? Era para ese disco. Sí, era el tributo cantando León Gieco. Sí, sí, sí. Que hicieron una serie de homenaje a compositores argentinos. Salió para Calamaro también, creo. Está bueno. Sí, ahí grabamos y estuvo bueno, porque aparte... Era un tema que uno no lo imaginaría en ustedes, digamos, quedó bueno. Claro, nosotros lo que conocíamos, lo que hicimos es lo que hablamos con Mario, con Mario Teruel puntualmente. Sí. Era que, bueno, lo que conocíamos, el aspecto más rockero de León Gieco es el aspecto country. Claro, claro, su época más country. Es, digamos, el estilo de ese tipo Bob Dylan que tiene de cantar con la armónica. Y, bueno, a él le pareció que estaba bueno y le agregó, bueno, el estilo de los nocheros. Y de ahí quedó el tema armado. Está lindo. Y esas frustraciones de querer viajar y no poder, ¿hubo muchas? Un montón, un montón. No, no, hablemos de cosas felices, pero bueno, era como para... Sí, esas son divertidas. Sí, sí, sí. Con el tiempo te... Claro, después se ríen. Sí, sí, porque la verdad que ya sabés, como te decía hace un rato, sabés que al principio podés ser iluso de que todo está seguro, que vas a viajar, que vas a llegar, que está todo bien. Claro, claro, tenían los pasajes. Claro, hasta que vos no estés en el lugar, ahí delante de la gente y se prendieron los equipos y tocás, hasta ahí. Y eso siempre, digamos. Sí, sí, siempre. Siempre así. En la fábrica de la música y en Coquitro y en cualquier lado. Sí, qué sé yo, por ahí, suponete, ahora con estas cuestiones municipales se caían y no, que por X causa no se podía hacer. ¿Y cómo es la relación ahora? ¿Dónde pueden tocar los músicos? ¿Cómo están? Y ahora se hizo un poquito complicado con estas nuevas normativas que no sé si están bien o mal, pero me parece que... Están complicando el trabajo de los músicos. Sí, está bueno. Sí, yo creo que no solamente de eso, sino de toda la gente que trabaja en esto. O sea, también vos podés... Yo creo que tiene que haber como un consenso y ponerse de acuerdo, pero de acuerdo mientras se trabaja. Que salgamos ganando todos, digamos. Claro, yo conozco de gente de bares que, también, uno piensa, bueno, estos tienen plata porque tienen un bar, pero son números fuertes que se pierden. Así como ganan, también pierden. Y entonces, sí, también... Y bueno, y a los músicos siempre se nos complica tocar. Digamos, cuando un músico queda sin trabajo, a nadie le interesa, digamos. Todo el mundo ahora está preocupado por la falta de trabajo, pero los músicos hace rato que venimos sin trabajo. Yo trabajaba en la Valcarce tocando, y eso, y te quedás sin trabajo y a nadie le importa. Y trabajás en negro, a nadie lo considera un trabajo, inclusive hasta tus mismos colegas de trabajo, como que dicen, y bueno, pero vos tocás, digamos, y como, sí, pero a mí no me da gracia cargar los equipos a las 5 de la mañana, no es gracioso, digamos, no es una cosa que le hago por amor al arte. La sé porque es un trabajo, porque a esa hora terminás y que si al otro día vos te levantás y que si ya tus hijos ya están despiertos de hace rato y vos te tenés que levantar a hacer la vida cotidiana, encima con lo que ganaste, que no es mucho, y eso pasa no solamente para los músicos de rock, hay músicos como los músicos de jazz que directamente tocan en lugares, si pueden, después terminan tocando, no sé, en eventos, viste, pero es difícil, para los mismos músicos de folclore, no es que el folclore tiene las puertas totalmente abiertas, también le cuesta mucho, no hay mucho, mucho campo. Es verdad, hay más espacio. Es verdad que también salta, hay un montón de gente que toca música, hay un montón. Lo de la baldosa es verdad, que uno levanta una baldosa y dice... Sí, es verdad que hay muchos, muchos chicos, muchos grandes, mucha gente más grande que nosotros, por ejemplo. Que le gusta, pero si hay mucha gente, hay también público. Sí, también, y sí, bueno, por eso se hace a veces difícil, por ahí también algunas iniciativas, bueno, como esta justamente, o las que se hacían en los años anteriores, aquí en Cultura o en el teatro, porque sí, para que la gente conozca propuestas de músicos que... De bandas locales. Claro, que tienen que tener alguna salida, digamos, hay muchos músicos que hacen cosas buenísimas, de electrónica, de rap, de folclore, de fusión, de tango. Sí, creció mucho, está bueno eso. No sé, hay guitarristas de tango que yo escuché hace poco, que están tremendos, y vos decís, ¿y esta gente dónde estaba, qué hacía, o dónde se la puede ver? Y si no la encontrás de casualidad, no es que haya una movida, sí. Está bueno. Eso por ahí capaz que falta. Les cambio un poquito de tema. ¿Existe un tema del rock argentino que digan musicalmente, o por ahí por lo que significa y representa, es el tema? Qué difícil. Qué pregunta. Hay varios, digamos. Hay varios que puedan mencionar. Y de las bandas por ahí que ustedes tienen por ahí relación, digamos, Menfi, Ratones Paranoico. Y un montón, a veces. Hay que tener mucho, depende, inclusive hasta dentro de los géneros, hay subgénero y cada uno se identifica. ¿Y podemos seguir? Sí, tenemos. No sé, sí. Te diría, a ver, de cada banda un tema, pero un tema, así como cuál es el favorito del rock nacional, no. Es difícil. Por ahí uno lo identifica más con su historia a veces. Uno dice, este me gusta, pero porque tiene que ver con algo de uno. Sí, yo creo que es así con toda la música, es más personal, de qué es la mejor canción para ellos. Es verdad, depende de cada uno. Sí, creo que nunca nos pusimos a pensar cuál es nuestro tema favorito, pero hay muchos así que... ¿Quieren recordar algún tema, algún cover? Sí, puede ser. ¿Algo de música? ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestros gustos más... Está bueno, de eso se trata, de eso se trata la música, en realidad, tiene que llegar a la persona. De este disco sacamos el lado A y el lado B, tocamos completo el disco, ¿Los chicos quieren rock? Sí, sí, como disco. Sí, que ese es uno de los discos claves también, el rock violón. Sí, que estaría bueno que se lo vuelvan. Sí, que estaría bueno que se lo vuelvan. Para mí, este día Y en el carro, voy a ir A buscarla, por un puente, algo gris, muchas veces, vuelcan autos hacia aquí. De este día, tú ya no quiero entrar, Carolina, quiero saber dónde estará. Todo el tiempo tengo ganas de subir Carolina, tu canción es para mí Carolina, tu voz ya no quiere entrar Todo el día, tu daño, ¿dónde está? Estoy cubierto en la sala Todo el día, tu daño, ¿dónde está?